Mi pensamiento Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado la fuerza Me has dado amor, Señor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú eres el Rey de Reyes Principio y fin, Señor Por la mañana pienso en ti, Señor A mediodía pienso en ti, Señor Y por la noche pienso en ti, Señor Mis alabanzas son de ti Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado la fuerza Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú eres el Rey de Reyes Principio y fin, Señor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú eres el Rey de Reyes Eres principio y fin, porque tú. Eres principio y fin, porque tú.